Yo sé que te fuiste con él, te fuiste porque, porque Yo sé que lo preferís, porque ando en un auto forca gris Y yo apenas ando en la bici de mamá Pero yo sé que te morís de ganas porque Te llevé a dar una vuelta en él y ya para ver Una película donde aparezca Mel Gibson, Nicole Kidman y Batman Y algún día vas a volver a mí cuando te canses de esa forca gris Yo sé que vos te fuiste con ese, tarúpida Te fuiste porque, yo sé, yo sé que, está bien, yo me peinaba mal Pero, pero, él, él que ha hecho, ¿qué tiene además de ese auto, de ese auto de porquería? Esto es una tarúpida, ya lo vas a entender, ya lo vas a entender ¿Por qué te fuiste? Te fuiste, yo ahora estoy acá Mirá, mirá, ¿ves? ¿ves o no ves? Te fuiste, y te fuiste otra vez con él Dejándome mí acá, dejándome por suerte Por suerte con un F-100